Cristo, oh Cristo, llénanos de Ti. Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con todos vosotros. Preparemos en esta celebración, reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que prometiste al paraíso, al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en Tu misericordia, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Danos, Señor, una plena vivencia de los misterios pascuales, para que, celebrándolos con la alegría, nos protejan continuamente y nos salven. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros con toda la Iglesia acordaron elegir a algunos de ellos para mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barzabás, y a Silas, miembros eminentes de entre los hermanos, y enviaron por medio de ellos esta carta. Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, provenientes de la gentilidad. Habiéndonos enterados de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alborotado con sus palabras, desconcertando vuestros ánimos, hemos decidido por unanimidad elegir a algunos y enviároslos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os mandamos, pues, a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables, que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Haréis bien en apartaros de todo eso. Saludos. Los despidieron y ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la comunidad y entregaron la carta. Al leerla se alegraron mucho por aquellas palabras alentadoras. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar. Despierta, gloria mía, despertad, citará y arpa, despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. A vosotros os llamo amigos, dice el Señor, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya nos llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Señor, a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido. Y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando que os améis unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, continuación de lo que íbamos viendo ayer, es esta carta que envían los apóstoles, el Concilio de Jerusalén, a la Iglesia de Antioquía. Y es la primera carta que se envía precisamente para los cristianos no judíos. Y donde se les anima en la fe, se reconoce el camino propio de lo que es ser cristiano sin ser judío. Y donde solo se les impone aquello que es elemental, que es eliminar aquellas cosas que son paganas en la vida del cristiano. Pero sin tener que seguir todas las tradiciones judías, que muchas veces, lo explicará muy bien San Pablo más adelante, son una carga que no sirve para nada. Lo único que importa es el amor de Dios, la fe, la caridad vivida, nada más. Y por eso les dicen aquello de, os abstengáis de la carne sacrificada a los ídolos. Hablábamos ya ayer, no que no se pueda comer la carne sacrificada a los ídolos, porque es carne, no es nada más. Los ídolos están muertos, no existen. Así que de por sí se podría comer, pero es simplemente para que no piense nadie que los cristianos de alguna forma adoran a los ídolos participando en esos banquetes. Así que solo para evitar el escándalo de los débiles, pues no comáis carne sacrificada a los ídolos. No bebáis sangre ni animales estrangulados, también por esa mentalidad pagana que llevaba a creer que la fuerza vital, el alma de alguna forma, de los animales, de las personas, estaba en la sangre. Así que se bebía sangre para beber esa fuerza vital, para evitar estas formas paganas. Pues no tomaréis carne, de aquí, perdón, no beberéis sangre ni comeréis la carne de animales con sangre. O sea, los estrangulados, normalmente los judíos desangraban a los animales antes y entonces comían la carne. Pero de ahí viene de esto, de esta mala interpretación de aquí, pues todo lo que son los testigos de Jehová, que es la prohibición de las transfusiones de sangre, como si el alma estuviese en la sangre. Cuando el alma es el alma y el cuerpo es el cuerpo. El alma entra en el cuerpo, pero diferenciada del cuerpo. El cuerpo está animado, pero no es el alma. Aunque tiene una dignidad especialísima por ser parte de la persona humana, faltaría más. Y también las uniones ilegítimas, que eran normales entre los paganos, pero que no podían ser entre los cristianos. Y todo eso tiene mucho que ver con el Evangelio que hemos leído hoy, que lo comentaremos poco, porque lo comentaremos de una forma más amplia el domingo, ya que es el mismo Evangelio que leeremos este domingo que viene. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Y entonces dice, como yo os he amado. Aquí hay una diferencia radical. No es amarse al estilo del mundo, que tantas veces ha sido tan mal interpretado esto de amaros unos a otros. Sino como yo os he amado. Y como yo os he amado, aquí tiene un significado clarísimo. Lo dice Jesús enseguida. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y Cristo es el que da la vida. Y da la vida por el bien, por la salvación de los amigos. Este amor es el amor que lleva al bien y a la salvación de las almas. No es un amor de ese puramente de sentimiento. No es un amor de esa falsa sensibilidad. A muchas veces hipócrita del todo el mundo es bueno y todo... No, no, no está hablando de eso. De todo el mundo es bueno y hay que tratar de amar a todo el mundo como si fuese... No, no. Es hay que buscar el bien de todos. Y eso implica ese compromiso del bautismo de la renuncia al mal. La renuncia a la venganza. La renuncia a hacer el mal a los demás para buscar el bien que Dios quiere. Y lo que Dios quiere en primer lugar es nuestra conversión y nuestra salvación. Por eso continúa diciendo, yo os llamo amigos, no siervos. Y si sois mis amigos, aquí esta frase lapidaria, que si no la dice Jesús es de locos. Pero diciéndola a Jesús y entendiéndola en el contexto que Jesús quiere dar, tiene todo el sentido del mundo. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Eso lo dice cualquier otra y diríamos, no está bien. Los amigos comparten, no manda uno sobre otro. No sois amigos si hacéis lo que mando. Pero en caso de Jesús es diferente. Porque lo que Él manda es la voluntad del Padre. Lo que Él nos da es el mismo Evangelio. Lo que Él nos pide es la fidelidad al Evangelio. Somos amigos de Cristo si le seguimos. Porque es esta amistad discípulo-maestro. Donde el Maestro es un Maestro especialísimo. Es Dios mismo que viene a nosotros. Por eso somos amigos, pero amigos de Dios. No amigos, amigotes de cualquiera. Sino Dios nos quiere como amigos. Para que podamos hacer la voluntad del Padre siempre. Para que le podamos seguir y entrar con Él en la vida eterna. Dirijamos nuestra oración a Dios Padre que por la resurrección de Jesucristo nos ha dado vida nueva. Para que la pluralidad de caminos y opciones dentro de la Iglesia no rompa la unidad en la fe y en la caridad. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Para que el amor al prójimo de tantos creyentes y no creyentes hasta la entrega de la vida rompa el egoísmo reinante en la sociedad. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Para que el Señor ilumine a los que rigen los destinos de las naciones y reine en la paz y concordia entre los pueblos. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Para que todos nosotros respondamos a nuestra vocación cristiana amándonos los unos a los otros. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Padre Santo, que en Cristo nos has elegido para que demos fruto de vida. Concédenos cuanto te pedimos en el nombre del mismo Cristo, tu Hijo Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el rector de su sangre. Te pedimos, Señor, que en tu bondad santifiques estos dones, aceptes la ofrenda de este sacrificio espiritual y nos transformes en la oblación perenne por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Señor, Señor, estoy con vosotros. Levantemos el corazón. Le damos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios. Y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Usana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Usana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, reclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, y nos danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Gracias. El crucificado resucitó de entre los muertos y nos ha redimido. Aleluya. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Tarde te amé, belleza infinita. Tarde te amé, tarde te amé. Belleza siempre antigua y siempre nueva. Y sube, Señor, ya estabas en mi alma y ya estaba afuera. Tarde te amé, belleza infinita. Tarde te amé, tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva. Tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva. Tarde te amé. Tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva. Tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva. Señor, tú me llamaste, tu voz a mí llegó, curando mi sordera. Con tu luz brillante, cambiando mi sordera. Tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva. Ardete a mí, ardete a mí, belleza siempre antigua y siempre nueva. Hasta me ha llegado, aroma de tu gracia, por fin respiré. Ardete a mí, belleza infinita, ardete a mí, ardete a mí, belleza siempre antigua y siempre nueva. Ardete a mí, ardete a mí, belleza siempre antigua y siempre nueva. Queremos gracias a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!